Hola Karen, soy Jesús Caballero Yo soy Miguel Sarabio, mija Somos de la banda Los Recoditos Te mando un saludo, mija Nos da mucho gusto verte cada vez que estamos por allá Cada vez que nos reciben Entonces, este, gracias por seguirnos Gracias por ser una gran reportera Que estés bien, mija, y por más de un besote Ya saben que conmigo Los Recoditos te quedamos ¿Vale?